Bueno chicos les voy a explicar rápido que lo que tienen que hacer Van, se meten acá, antecedentes de procuraduría, le dan click Esperemos que cargue un momento Ahí ya cuando entra me voy donde dice certificados de antecedentes Le doy click, izquierdo, tan, salió Bueno ahí ya cargo Entonces ahí me votó una cosa que ya les muestro que es lo que dice acá Bajo, 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 bajo Y me voy a la zona de consultar antecedentes, le doy ahí Espera a ver si cogió, le doy ahí Después que me doy ahí vuelvo y me carga la página que ustedes tienen Ahí les entra esta página, o sea les sale esto que dice consulta antecedentes Ponen Ponen el número de Espera que enfoque, si se enfoca Ponen acá el número de cédula Cédula de ciudadanía Número tal, un ejemplo El mío Tantantantatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Los dos últimos números están Entonces le doy acá Le doy en consultar Le doy clic ahí en consultar Y me carga esto El ciudadano no tiene antecedentes Ahí que hago Le doy control P Control P Al mismo tiempo Y me carga esta imagen Ahí Le doy No le doy en imprimir Sino que me voy donde diga Guardar como PDF Y eso es todo el proceso Aquí les debe salir el documento Como es y le dan en la parte de aquí Guardar, eso es todo